Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Adrián. Si es que eres nuevo, si recién estás ingresando a este video, te sugiero que te suscribas y nos dejes en los comentarios qué otro youtuber quisieras que analicemos en un próximo video. Como ya saben amigos, estos videos los hago con la finalidad de que se motiven a iniciar un canal de YouTube y así poder generar otros ingresos. Hola, hola gente, ¿cómo están? El día de hoy a pedido de un suscriptor vamos a iniciar este canal, este hermoso canal argentino que trata sobre full asados, carnes, como podemos observar. A simple vista ya nos está saltando estas carnes a la parrilla, estos asados. El canal es Cocina y Rock and Roll. Vamos a ver cuándo fue su video más antiguo para saber cuánto tiempo ya tiene en YouTube. Este canal ya tiene, como vemos, un promedio... bueno, tiene 5 años ya. Es su primer video hace 5 años, no fue exactamente de comidas, pero luego ingresó lo que es al rubro de las comidas y al parecer le fue muy, pero muy bien. Vamos a ordenar sus videos por los más populares para ver qué tal está. Como podemos observar, hace un año este video fue el que más visitas le trajo al canal. 8.6 millones de visitas. Vamos a ir al Social Blade para ver con más detenimiento. Este canal tiene simplemente 144 videos subidos, no es mucho. Ya tiene 169.000 suscriptores. Ya tiene 169.000 suscriptores y en lo que va creado el canal, en todo este tiempo, ya ha acumulado 21 millones de visitas. Como podemos observar aquí, amigos, en este último mes este canal ha sumado 1.148.000 visitas y en comparación al mes anterior, ha aumentado un 25%. Acá nos está indicando el Social Blade que tiene 25% más de visitas que el mes anterior. Eso quiere decir que el mes anterior ha generado un poco menos. Vamos a ver en lo que son suscriptores. Acá en suscriptores nos está indicando que está aumentando 1.000 suscriptores. En un promedio de cada 4 días, cada 5 días, está aumentando 1.000 suscriptores. Este canal está en crecimiento. Y en lo que son videos, lo que está generando diariamente, está aumentando un promedio de 30.000 a 50.000 visitas diarias. Vamos a coger la calculadora, amigos, para ver cuánto es lo que este canal está generando. 1.148.000 y esto lo vamos a dividir entre 1.000, que es el costo por 1.000 reproducciones. Siempre lo dividimos entre 2, porque no todas esas reproducciones se ven, las propagandas. Y esto lo vamos a multiplicar por el CPM de este canal, lo que paga YouTube por 1.000 reproducciones, que sería un promedio, un canal de cocina, un promedio de entre 1 y 2 dólares. Vamos a ponerle una media de 1.5 dólares y nos va a dar la suma de 861 dólares que este canal estaría generando mensualmente, amigos. Para todos aquellos que quieran iniciar un canal de comida, les recomiendo que inicien ya. Es un muy buen nicho para poder generar dinero en YouTube. Así que, amigos, a comenzar. Si les gustó el video, amigos, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenme en los comentarios qué otro YouTuber quisieran que analice en un próximo video. Sería todo, amigos. Chau, que tengan un lindo día.